Muy bien, y ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Ella es la doctora Gisela Llamberardino. Recordemos que es responsable del programa de género de la UNICEN. Y le vamos a dar la bienvenida. Gisela, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea, aquí en Informadísimas. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias por atendernos. Yo bien, sí, con mucho trabajo. Espero que se esté escuchando bien. Se escucha bárbaro, Gisela, sí. Sí, yo las escucho perfectamente. Muchísimas gracias por el interés y por la invitación a participar de este espacio. Contanos un poquito cómo vienen trabajando desde la UNICEN, en todo lo que tiene que ver lo que ha sido esta cuarentena y el trabajo en diferentes capacitaciones. Bueno, en realidad el trabajo me interesa también recuperar un poco históricamente como decía recién tu colega, yo estoy a cargo del programa de género de la UNICEN. En realidad es más largo, se llama Programa de Abordaje Integral contra las Polencias y Discriminación por Razones de Género y de Identidad Sexual. Y bueno, el surgimiento de este programa no es casual, viene de la mano de un compromiso del resto de las universidades también. El programa de género existe o se aprobó por Consejo Superior en 2018. Trabajamos conjuntamente con rectorado, vicerectorado, la Secretaría Académica y todas las autoridades de las distintas unidades académicas de Tandil, Azul, Olavarría y la subsede de Quequén. Pero previo a la aprobación de este programa de género, del cual estoy a cargo desde sus inicios, la Universidad del Centro había aprobado en 2017, en noviembre de 2017, un protocolo de actuación ante situaciones de violencia. De ese protocolo de actuación están a cargo las trabajadoras sociales del área de bienestar en estudiantil, que bueno, nos posibilita tener presencia en las tres sedes de un ICEN. Así que un poco me gustaba, creo que es interesante que la comunidad sepa destacar que la universidad está teniendo políticas en relación a revertir muchas veces no solo violencias, bueno, venimos recién de un reciente y una menos, y entonces recordamos las altísimas tasas de femicidio y recordamos que los femicidios son la expresión máxima de la brutal violencia, pero que esas violencias machistas, o sexistas, están o tienen engranajes en cada una de las instituciones que nos hemos dado como sociedad para vivir. Y en ese sentido decimos que las instituciones, las organizaciones, cuando hablamos de instituciones hablamos también de las instituciones como la amistad, como los monedazgos, como los matrimonios, como las familias, y también como el Estado, las universidades, son todas instituciones que están basadas en lo que, bueno, desde los feminismos hemos teorizado como patriarcado o heteropatriarcado, y entendemos que el patriarcado organiza sexualmente o genéricamente la vida social. Por lo tanto, las mujeres hemos estado siempre dedicadas a determinadas actividades, y a mucho de lo que tiene que ver con el espacio de la vida cotidiana, con el espacio de la reproducción de la vida, los cuidados, en general si pensamos quienes cuidan a sus propios adultos en las familias o a las niñas, somos las mujeres. Y también eso determina o condiciona, vamos a decir un poco, qué tipo de, muchas veces, qué tipo de espacios se nos ofrecen cubrir en las instituciones, o qué tipo de profesiones elegimos, ¿no? Muchas de las profesiones en las que destacamos las mujeres son profesiones que tienen que ver también con los cuidados, bueno, o con la enseñanza, con la paciencia, ser maestra, ser docente, ser enfermera, ser cuidadora de adultos mayores, hay una preeminencia, trabajadoras sociales, hay una preeminencia del género femenino en esas instituciones. Y luego si vemos eso en relación a los cargos de gestión o de decisión, también se ve reflejado. Para hablar del universo que más me corresponde, que es el universo universitario, no sé, de 59 universidades nacionales tenemos 6 rectoras mujeres. Bien, Cicela, a ver, vos no te escuchás, Sí, no, como para, porque si no, este, queda como un monólogo, ¿no? Queríamos conocer concretamente, ¿cómo es el esquema de trabajo que se aplica, no, a estudiar estas problemáticas, más allá de, bueno, del debate que se puede dar, como bien decías vos, entre universidades y todas las partes que componen este programa? Bueno, toda esta recuperación que me parecía importante hacer, histórica, que tiene que ver esto con tener un protocolo de actuación desde 2017, el protocolo de actuación ante situaciones de violencia justamente contempla que cualquier mujer o población LGTB, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, que sientan o que hayan sido agredidos o que hayan recibido acciones que tengan que ver con estereotipar su identidad de género, puedan presentar una suerte de denuncia, no es una denuncia en el ámbito de la justicia formal, ante un equipo que sí puede evaluar que es necesario hacer una denuncia en la justicia si se trata de violencias que están comprobadas y que tienen que ver con agresiones. Muchas otras son violencias que tienen que ver con prejuicios, muchas veces, ¿no? Son violencias simbólicas. Vamos a recordar para la gente que nos está escuchando que estamos charlando con Gisela Giamberardino, del programa de género de UNICEN. Gisela, ¿cómo ves en la ciudad de Tandil cómo se está trabajando, más allá de lo que vos nos decís, en esto de acercarse para después acompañar a esa persona que a veces ni siquiera se va dando cuenta que está sufriendo esta situación hasta que llega, lamentablemente, a veces, a ya una violencia muy determinante. ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes, para pedir un asistente? ¿Cómo llegan? Bueno, yo estaba hablando recién del ámbito universitario, pero también como programa de género y muchos, tres, creo, grupos de investigación de las universidades están participando en Tandil, en la mesa local intersectorial contra la violencia. Ayer tuvimos una reunión por Zoom, estuvimos reunidas también con algunas colegas del área de género del Ministerio de Provincia, por ejemplo. En esa mesa participan organizaciones de la sociedad civil, pero participa también el área de género del municipio, participan colegas de la Comisaría de la Mujer, gente del ámbito de educación, del ámbito de justicia. Lo que hicimos para este momento, este contexto que afecta a todo y como venimos viendo, también ha profundizado las expresiones de violencia, muchas veces por el cambio de dinámica al interior de cada hogar, el excesivo trabajo de cuidados y de dedicarse a acompañar en las tareas muchas veces a les niñes, gente que se ha quedado sin trabajo porque su trabajo era justamente muy ligado a estar afuera, a vender. Son todas situaciones que pueden profundizar las desigualdades y las expresiones de violencia y en este marco de COVID, desde el 24 de marzo, como mesa contra la violencia, lo que hicimos para Tandil es idear un dispositivo que se llama Plan Local de Contingencia contra las violencias de género y, bueno, del cual participamos en el diseño de ese plan. La verdad es que estamos trabajando articuladamente los espacios de, ya te decía, el área de género del municipio, o sea, los espacios destinados específicamente o pensados para la atención a situaciones de violencia junto con Comisaría de la Mujer, que generalmente acá en Tandil sabemos que más del 90% de las denuncias se hacen directamente en Comisaría de la Mujer, se pueden hacer también en otras comisarías. ¿Y qué establece ese plan? ¿Cómo se articula de manera práctica y útil ante situaciones como las que describía Cecilia? Bueno, lo que se establece en el plan es el circuito que debería hacer una persona en situación de violencia. Tenemos articulación directa también con el Ministerio de Nación y en esto quiero remarcar que cualquier persona en situación de violencia, la acción más inmediata es llamar a la línea 144 del Ministerio de Nación, que articula en forma inmediata con los 911 locales si eso fuera necesario, si se trata de una situación de emergencia en donde tiene que llegar un patrullero. Y después hay que pensar el acompañamiento que hay que hacer de esa persona que denuncia violencia. Si hay que sacarla de la casa, ¿a qué hogares o refugios podría ir? Si tiene hijes, bueno, va a hacer otro tipo de tratamiento. Por supuesto, después es una decisión, no todas las mujeres que son víctimas de violencia deciden o pueden sostener la decisión de hacer una denuncia en el ámbito de la justicia penal. ¿Y hay un buen articulado? Todo este sistema del que vos estás hablando, ¿está aceitado? ¿Y en la ciudad qué es lo que está faltando? Sí, yo creo que está aceitado. Lo que está faltando, y esta es mi opinión personal, me parece que son recursos económicos destinados al acompañamiento de las mujeres en situaciones de violencia. Justamente estas últimas dos semanas estuvo trabajando en un relevamiento de mujeres en situación de violencia para que puedan acceder a un nuevo recurso del ámbito nacional, que es el potenciar trabajo, que ahí el Ministerio de Nación articuló con el Ministerio de Desarrollo Social para que las personas en situación de violencia tengan una prioridad. En realidad, lo que es muy difícil lograr es la autonomía económica muchas veces de mujeres que han estado soportando violencia en sus casas. Gisela, vos que sos una estudiosa de esto, sobre todo en nuestra ciudad, viste que sabemos de otros casos en otras localidades que cuando se llega lamentablemente al femicidio, bueno, ya la víctima había denunciado en reiteradas oportunidades, bueno, también ha pasado años atrás aquí en nuestra ciudad. La víctima, la persona que ha sufrido violencia o algún vecino o alguien de la familia, va, hace la denuncia, ¿se sigue tratando o tratando de contener o ver qué sucede? Porque muchas veces esa denuncia cae en saco roto y después nos enteramos cuando ya la situación realmente es muy acuciante. Bueno, la verdad es que ahí intervienen como dos grandes mecanismos que son el ámbito de seguridad, como es la policía o las comisarías, que son las receptoras de denuncia. Debo decir que desde hace dos años la gente, las policías que están a cargo de la comisaría de la mujer vienen participando activamente y haciendo inclusive críticas a la propia institución, críticas en el sentido de también propositivas, cómo se podrían mejorar algunas cuestiones y lo venimos trabajando creo desde la perspectiva de género muchas veces con aportes de otras compañeras y colegas que participan en la mesa contra las violencias y bueno, y ahí también si hay una denuncia penal, sabemos que como ninguna ley va a dar todas las respuestas, la denuncia no es seguramente lo que va a hacer que se termine esa situación de violencia y mucho menos que esa persona que ha sido víctima muchas veces por años y años y eso te comporta en la subjetividad cambios en la posibilidad de tomar decisiones, de volver a pensar desde mi cuerpo es mío, mis decisiones son mías, con quién me puedo juntar, cómo me puedo vestir, muchas veces se trata... Y hacer la denuncia sienta un precedente y es un paso muy importante, sobre todo si lo hace la víctima. Absolutamente sí, pero esa denuncia tiene que ser acompañada. Exactamente. Quiero decir, la respuesta de las instituciones tiene que dar posibilidad para acompañar y sostener esa denuncia, después muchas veces escuchamos gente que dice, bueno, pero hacen la denuncia y después la retiran. ¿Vos ves que acá se da esa situación, se da ese acompañamiento? Creo que se está trabajando para lograr ese acompañamiento y que ha habido en eso mucha responsabilidad en el sentido positivo de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, en el sentido de proponer lineamientos para hacer críticas a los dispositivos existentes y para reemplazarlos. Por ejemplo esto, la idea de la existencia de una comisaría de la mujer en Tandil es algo importante. La existencia de una unidad fiscal especializada en género, como está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Tandil, también es un avance. Se supone también que la cuestión de la aplicación de la ley Micaela, que es tan necesaria, es una ley que aprobada en enero de 2019 obliga, vamos a decir, a los tres poderes del Estado a estar formadas en perspectiva de género. En ese sentido, y vuelvo un poquito a la universidad, como sistema universitario, adherimos a la ley Micaela, o sea, la ley no obliga a las universidades, obliga a los tres poderes del Estado, sin embargo el órgano máximo de gobierno donde se reúnen los rectores y las rectoras, que se llama el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, adhirió a la ley Micaela y a partir de esa adhesión, la red universitaria de género, que es donde participamos muchas representantes rectorales en cuestiones de género, viene proponiendo trayectos formativos para formar en perspectiva de género a los tres claustros de las universidades, o sea, docentes, no docentes y estudiantes. Sobre esto vamos a empezar a trabajar este viernes en la Universidad del Centro. Ahí creo que el 82% de universidades nacionales adhirieron a la ley Micaela, pero hasta ahora el 40% han empezado con la formación. Nosotros como UNICER empezamos este viernes. Bien, nos hemos quedado sin tiempo Gisela, pero seguramente a partir de esto último que nos dijiste estaremos comunicándonos más adelante para conocer un poco cómo ha sido precisamente el repaso y cómo se ha vivido esto allí, en la cuestión académica. Seguramente ya sabrá, pero todos los viernes tenemos un espacio dedicado a concientizar... A las temáticas específicas de género. Exactamente. Así que, bueno, te agradecemos mucho Gisela esta charla con la radio y la tele del ECO. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por seguir informando. Es una tarea crucial también en el combate contra las violencias y los prejuicios y las discriminaciones por razones de género. Así que, bueno, quedo a disposición para otros intercambios cuando ustedes lo retengan necesario. Bien, gracias por esta comunicación con la radio y el canal nuevamente. Buenas jornadas. Hasta luego. Muy bien. Gisela San Berardino, la doctora, es referente del programa de género. Lo cortamos así porque es muy largo. Que lleva adelante la UNICEN y nos estaba contando, bueno, cómo vienen trabajando en esta materia. Así que le agradecemos muchísimo. Muy bien.